Música Soy Raimundo Sandoval, estoy coordinando la red Rompe el Miedo en Guanajuato. La red Rompe el Miedo es una plataforma nacional que monitorea periodistas y que documenta agresiones durante la jornada electoral. Les comento que el 4 de mayo, Carla Silva, la periodista corresponsal de SILAO del periódico Heraldo de León, recibió una agresión a través de redes sociales por una usuaria llamada Dulce Monroy, que ella es prima del diputado Rolando Monroy, que actualmente está cubriendo la licencia del exdiputado Alejandro Navarro. Es importante decir que es la número 17 a nivel nacional desde que se inició la campaña electoral y que estamos realmente preocupados por el rumbo que tienen, digamos, estas agresiones a nivel nacional y en Guanajuato en particular. Queremos hacer un llamado a los partidos políticos para que este tipo de prácticas, no solamente a través de redes sociales, sino las agresiones a periodistas durante las elecciones, sean algo que controlen, que puedan, digamos, hacer un llamado a sus integrantes para que este tipo de eventos no sucedan. Queremos una jornada electoral limpia, libre de agresiones a periodistas. Música Música